Como ustedes saben, tenemos una persona prendida, pues se trajo una acción directa, como ha estado a un ciudadano, el cual está siendo imputado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, apropiación de fondos financieros y manipulación informática. Y se va a pedir la detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Recordemos que en las últimas horas fue denunciado un nuevo desfalco a la entidad bancaria Prodem de más de 200 mil bolivianos y 9 mil dólares. Este es el segundo caso de tres de este tipo, tras denunciarse lo ocurrido en la estatal Banco Unión, donde también burlaron los controles de seguridad. En el caso del Banco Prodem, el desfalco habría empezado hace un año atrás. Se investiga los actos policiales para establecer los nexos o cómplices. Era el encargado de bóveda y realizaba transacciones desviando incluso los videos de seguridad y usando la caja fuerte para sus usos personales. El fiscal al caso, el doctor Marco Vargas y algunos de la comisión están realizando y van a realizar unos registros del lugar del hecho. En este caso fue detenido un funcionario de esta entidad, quien se encuentra en manos del Ministerio Público. El modus operandi de este ciudadano era básicamente sacar el dinero de la caja, deportar en sistema a los compañeros de que se han hecho los depósitos a algunos cajeros y una hora después o minutos después decir que se han revertido los fondos a la caja fuerte. Sin embargo, no había tal, pues en vez de desvertirse a la caja fuerte, se desvertía a los bolsillos de este ciudadano.